Todo el mundo está haciendo esto, incluso tú también lo haces y dices que no Pero déjame decirte algo, si lo estás haciendo, estás en serios problemas y no te va a ir bien en la vida ¿A qué nos referimos? Al junte con las personas tóxicas ¿Qué es una persona tóxica? Bueno, ustedes muy bien lo saben, una persona que todo le molesta Lo que tú dices molesta, lo que dejas de decir también molesta Una persona tóxica es aquella que tú sabes que no te conviene Y que tú muy bien sabes que tienes a ese amiguito, a esa amiguita Y que tienes que soltar, que tienes que apartarla de tu vida Porque tú muy bien sabes que no te va a hacer bien Por ejemplo, hay personas que están en una relación, escucha esto Y la relación sabe muy bien que es tóxica Su pareja, donde quiera que va, le persigue Le tira por celular, por mensaje, por whatsapp, por telegram Preguntándole, ¿dónde tú estás? ¿A qué hora vienes? ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora te vas? ¿A qué hora sales? ¿A qué hora entras? Una persona que donde quiera que tú estás, te está llamando, te está fastidiando ¿Con quién te junta? Te prohíbe que salgas con tus amigos, con tus amigas Esa es una persona tóxica Una persona tóxica, si tú estudias, te la pone difícil Te la pone en China, como decimos nosotros los dominicanos ¿Por qué seguir viviendo con esa persona así? Yo sé que en algún momento de tu vida Tú has contado a algún amigo o alguna amiga Un proyecto, un plan Y esa persona te dice No, no lo hagas Le cuentas otro proyecto y otro plan Y vuelve y te dice no lo hagas Y todo el tiempo está interviniendo Está interfiriendo en tus planes Pero sabes algo Yo escuchaba en un podcast hace un tiempo De una persona que tiene O una pareja más bien Que tiene una empresa que se dedica al área de organizar eventos para bodas También alquiler de vestidos y más Y esa persona decía en el podcast Que en una ocasión Una mujer que se iba a casar Estaba contenta, ya usted sabe Y estaba preparando todo para su boda Sin embargo, fue con la amiga La amiga le dijo que el vestido que la novia se estaba probando Le quedaba fatal Que eso se veía feo Que no le gustaba Que ese vestido no se veía bien Y la novia decidió entonces elegir otro vestido Pero resulta Déjeme decirle Que cuando le tocó a esa amiga Casarse Lan, lan Tan, tan Justamente el vestido que ella fue a escoger Donde la organizadora de bodas del evento Fue el que ella misma Le había dicho a su amiga Es decir, a la novia Que no escogiera Ella le dijo No cojas No escojas ese vestido ¿Sabe por qué? Porque ese era el vestido que a ella le gustaba Hay gente que te dice No seas novia de fulanito No seas novio de fulanita Pero, ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué lo hacen? Porque justamente ese amiguito tuyo O esa amiguita tuya Puede ser, escucha bien Podría ser que esté interesado en esa persona De la cual tú estás enamorada Entonces, ¿por qué seguir viviendo? ¿Por qué seguir siendo amigo? Siendo amiga de esa persona tóxica Hay gente que dice Hay gente que dice yo quiero estudiar Y cuando le cuenta sus proyectos de estudio A su amigo, a su amiga o a su pareja Esa persona tóxica le dice no Todos los consejos que le da son para irse al mal Todos los consejos que le da son para desviarte Para apartarte de lo que tú entiendes que está bien Y ojo, no estamos diciendo Que tú no vas a escuchar consejos Porque recuerda Dice un viejo dicho, un viejo refrán o adagio Como dicen en los campos El que se lleva de consejo muere de viejo Hay momentos donde nosotros necesitamos sentarnos Para escuchar de alguien que nos dé un buen consejo Pero escúchalo bien Un buen consejo Pero si tú te estás dando cuenta Que la persona todo el tiempo te lleva a la negativa Te lleva a la contraria Te dice no lo hagas Tú dices es que yo entiendo que este proyecto me va a ir bien Yo entiendo que en ese trabajo que voy a entrar ahora Yo entiendo que voy a ir bien Voy a ganar un buen sueldo Voy a tener mi tiempo y mi espacio La persona te dice Ay no, ese trabajo yo no lo cogería Revisa muy bien Chequea, como decimos los dominicanos Tú tienes que darte cuenta A ver, si no es que esa persona quiere el mismo trabajo Que tú estás por adquirir Que tú estás por entrar a la misma empresa Así es que, ojo, mucho cuidado Llévate, sí, de los consejos que te están dando Pero examina cuál consejo es bueno Y cuál consejo es malo Y elimina, repito La persona tóxica de tu vida Porque muchos por ahí Tienen amigos, amigas, parejas tóxicas Y no se están dando cuenta Y otros también incluso Son los tóxicos Porque también hay un detalle Date cuenta Si ese tóxico, si esa tóxica Eres tú Porque podría ser Que seas tú La que esté dando un mal consejo Podría ser Que seas tú El que esté direccionando A otro Por un camino Que no es el correcto Hemos llegado al final De este video No te voy a pedir Que te suscribas al canal Porque esa es decisión tuya Esa es decisión propia Ahora Lo que sí te voy a pedir Por favor Es que tú Compartas este video Con alguien que tú Entiendas que lo necesita Con alguien que tú Entiendas Que está relacionándose Con una persona tóxica Y sin nada más que decir Si puedes mirar Los videos Que tenemos acá En nuestro canal Por ejemplo Recientemente Compartimos un video Donde hablamos Por qué nosotros Tenemos que hacer Lo que hacemos Con pasión Si entiendes Que te interesa el tema Puedes mirarlo El video Está aquí En nuestro canal de YouTube Así es que Sin nada más que agregar Yo soy Gerson Esto es Gerson Oficial Porque comunicar Nos apasiona Lo hacemos Con el corazón Hasta la próxima